El último, el último, el último programa, queremos despedirnos, estuvimos muy agradecidos con todos ustedes, pero hoy terminamos de hablar de los grupos. Ah, ya me estaba yo asustando, yo dije bueno, déjame saco el pañuelo y empiezo a despedirme de la gente que tanto queremos, pero no, nomás vamos a acabar los grupos, seguimos hablando de perros señores, esto todavía no se acaba. Hoy hablando del grupo número 10, estamos ya listos para iniciar el programa, el grupo número 10 es el último, con referencia a la Federación Canófila Internacional, entonces no se separen de su televisor, de su pantalla, de su monitor o incluso de su iPad o, ¿cómo se llama? Su artefacto, su artefacto tecnológico, posicionador. Avanzado. Señor, estos perros al aire, comenzamos. O si no, nos esperamos otro ratito. ¿Puedo quedar un ratito? Sí, sí, total. El grupo 10, hay que recordar que vamos a regresar a los grupos de cacería, de cacería, este, pero estos tienen una forma muy peculiar de cazar, Lalo. Sí, estos perros, todos estos, el grupo de Lebreles, su característica es la cacería con la vista. Con la vista y la velocidad. Y, bueno, sí, obviamente, tiene una velocidad que es algo que en muchas de las imágenes que vamos a ver atrás de nosotros, ya nos haremos un ladito para que se vea, vemos la extensión que estos animales llegan a tener a la hora de correr, ¿verdad? Y las velocidades que llegan a alcanzar, pero bueno, no sé cómo andemos ahí en producción con el… Me dicen que las redes sociales, mira, las redes sociales estamos en Facebook, diagonal Perros al Aire, estamos ahí con una página de admiradores y tenemos como un perfil también y también tenemos nuestro canal en YouTube, YouTube diagonal Perros al Aire número uno, donde pueden escribirnos, sugerirnos temas, alguna duda que tengan y también están los programas que hemos transmitido los sábados anteriores, todos están grabados uno a uno, ahí lo pone, lo busca por título, lo busca por fecha y están a la orden del día, en el momento en que usted guste vernos, comentarnos y… Aquí está el teléfono del estudio. Ah, tenemos teléfono línea en vivo. 81-82-44-12-21. 81-82-44-12-21. Bueno, entonces, listos, vamos a iniciar entonces, comenzamos. A $1,000,000, la pregunta es, ¿quién dejó los perros? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...como amigo y en una reunión me regaló un ejemplar de la raza que él criaba, un whippet… Que cabe hacer la aclaración que después fue campeón mundial joven, ese regalito, ese regalito pues ganó un campeonato mundial joven. Campeón mundial en el 1999. No me pregunten, estaba yo, era un bebé, ¿verdad? Pero ya andábamos ahí en los menesteres de los perros de pista y las posiciones, entonces ya no nos cosemos al primer error. Y Lalo, iniciando con el… No, se me hace que ni al cuarto, hay que dejarlo remojar unas dos, tres noches… Y agua con sal y… Este grupo número 10 es conocido como el grupo de los lebreles por su cacería por la liebre o cacería de liebre y está compuesto de tres secciones. La sección número uno son los lebreles de pelo largo o pelo ondulado, la sección número dos son los de pelo duro y la última sección los de pelo corto. Es una sección que están sometidos a una prueba de trabajo según la raza que está seleccionada en la Federación Canófilo Internacional y en algunos países no lo exigen la prueba de trabajo, en algunos sí. Más adelante vamos a ver unos videos que recolectamos todo esto de internet y de YouTube. No queremos pues agregarnos o acaparar la autoría de estos videos, los encontramos en YouTube y cada criador los va subiendo, los pueden encontrar. Solamente los editamos para… algunos son muy largos y para mostrar solamente lo que nosotros queremos mostrar o lo más importante del video. Pero son pruebas muy interesantes donde llegan a reunirse cantidades muy grandes de personas con estos tipos de perro y sueltan una liebrele y órale a ver quién alcanza. ¿Quién alcanza? Por eso incluso ves muchos… hay perros que traen bozal porque no se trata nada más de que casen a la liebre, digo porque ya hoy ya no se utiliza tanto la cacería, pero sigue habiendo la competencia para seguir haciendo los trabajos. Algo que quisiera yo hacer, mención, que es si nos hacemos un poquito a un lado para que se vean los físicos, los cuerpos… ¿Y que me voy a la casa? No, no más, así un ladigo, un ladigo, así no más para que se vea poquillo las fotografías que están pasando atrás de nosotros. La conformación de todos estos perros, Doc, todos son perros muy delgados, delgados con una estructura generalmente huesos largos… Saludos a Lalito. No sé, me acordé, me acordé… También es un poquito el hebrele, el chavo. Ves en este tipo de perros costillares planos muy profundos, que tengan capacidad torácica… …las largas, pero la extensión que llegan a tener de cuando… Mira, ahí está el perro recogido, donde tiene todas las patas al centro, en el momento que se estira, ahí va trotando, que esa es otra situación. Vamos a ver si se ve alguna foto en donde el perro salga, donde salen estirados, de cuando está el perro, cuando hace la función de recoger el cuerpo. Y cuando estiran el cuerpo, llegan a avanzar en una sola zancada hasta seis o siete metros, de un jalón. De una explosión. Entonces, eso es parte de lo que los hace ser de los perros o los perros más rápidos que existen en el mundo canófilo. Reserva de hacer mención también del tipo de cabezas largas, bueno, por ejemplo, el overo son perros muy rápidos también, pero para otro tipo de cacería. Pero la mayoría de todos estos perros son cabezas un poquito más largas, con la nariz, los hicos más largos para que puedan respirar, enfriar el aire. Y tengan una capacidad de correr y de mantenerse fríos, soportando distancias. ¿Alguna vez, no sé si te habrá tocado ver algún documental donde salen los chitas cazando, que te tiene mencionado que son de los animales más rápidos, mamíferos? Si le andan, no sé cuánto corren chitas, creo que sean kilómetros por hora o algo así, si tienen ahí el dato, si no ahorita… Lo checamos aquí en internet. Pero bueno, cuando tú ves estos animales, llegan a tener un problema grave, ¿no? De 110 a 120 kilómetros por hora. Agarran mucha velocidad, alcanzan a la presa, la alcanzan a matar muchas de las veces y luego ya no tienen fuerzas. Haz de cuenta que están como desvielados, necesitan de perdido de entre 10 y 15 minutos para empezar a nivelarse y volver a agarrar otra vez la fuerza para poder arrastrar la presa. Y muchas veces en ese inter llegan las hienas, llegan otros animales y les ganan… Y si ya están llenas, ¿para qué comen? Nomás por hacer el daño. El animal, entonces, que cazaron. Uno de los propósitos del por qué estos perros… Vean cómo el perro está estirado completamente adelante y atrás, es la distancia que alcanza a agarrar así a la hora que estira, cae, vuelve a estirar otra vez. Agarran mucha distancia, mucha velocidad, pero el por qué la caja torácica es así, el por qué las fosas nasales son largas para alcanzar a enfriar y poder tener un poquito más de resistencia. Oye, me están informando aquí de cabina, sí, sí, 70 kilómetros por hora llegan a alcanzar los perros. Bueno, pues nada más para que veas de lo que estamos hablando, o sea, súbanse al carro, denle a 65 kilómetros por hora, ahora imagínense un perro estos pasados. No más que los… sí los va a regañar el oficial de tránsito. Oye, Lalo, bueno, iniciando con la sección número uno, tenemos dentro de los lebreles de pelo largo y ondulados. Si yo te digo un lebrel de pelo largo, ¿qué se te viene a la mente? Un afgano. Un afgano, precisamente el afgano, que son aquellos perros que hemos llegado a ver incluso en anuncios de televisión para el pelo, donde se les alcanza a ver el pelo rubio. El champú. Y hay diferentes colores, pero el que más llegamos a conocer o que más impacta por su caballera dorada precisamente es el afgano, el dorado o el amarillo que le llegan a llamar. Por aquí tenemos una foto que al ratito aparecerá de un afgano muy bonito con todo su pelo así. El afgano es una raza de perros que tú sales a pasear con él a la calle, Doc, y todo el mundo… Oye, qué bonito, qué padre. Y sí, efectivamente, sí son muy bonitos, son muy elegantes, pero hay que hacer… Ese es el afgano. Este es un afgano y es de esos amarillos de los que hablábamos. Pero tener el pelo en esas condiciones, señores, es cepillo diario. Hay que estar peinando y peinando y peinando. El saluki, por decir, el cuerpo es de pelo corto, las orejas y la cola tienen pelito más largo, pero no es tanto cuidado. Pero el afgano sí es una raza de perros que si quieres tener un perro como el que acabábamos de ver, sí vas a tener que trabajar y te tiene que gustar, porque si no vas a terminar metiéndole máquina y rapando al pobre perro. No, pues no se vale. Lo que pasa es que mucha gente, Doc, dice es que yo quiero un perro igual a ese, el de la foto, el de la revista, así como este que estoy viendo aquí en la revista, así lo quiero. Pero pasa mucho con los Schnauzer, pasa mucho con los Scotty Serria, con los West Highland, con los Chichus, con los Yorkies, que ves las fotografías y dices, no, bebé, nomás vea, parece muñequito este Chichu con su moñito y todo, el copete. Oye, qué padre, qué bonito. Lo compras, jamás lo vas a tener así. Nunca tu Chichu se va a parecer al de la fotografía, porque nunca le dedicaste el tiempo, no nacen con el moño ni con el copete, ese hay que hacerlo todos los días, quitas y pones y quitas y pones, como le haces el chongo a tu hija para que vaya a la escuela todos los días, al perro también hay que hacérselo todos los días. A menos que no se vayan, no se peinan. Bueno, pero esas llegan chancludas a la escuela, no, imagínate que tu niña sí es de las que llega siempre peinadita con el moñete, así, estos pelos. Esos pelos, esos hay que trabajar, pero en serio. Oye, ya hablabas del Saluki, está dentro de la sección número uno, los hay con flecos y de pelo corto, tenemos un afgano ahí. Ves un afgano trotar así y claro que te gustan, pues son preciosos. Tenemos de Rusia y atrás el Borsoi, también dentro de la sección número uno. De la sección número dos están los lebreles de pelo duro, que tenemos el Irish Wolfhound y el Dirhom también de Reino Unido. Los dos con pelo grifo, pelo áspero, pelo duro, son los únicos dos representantes de la sección número dos. De la sección número tres son los lebreles de pelo corto, tenemos el gargo español, que yo creo que es el más nutrido del gargo español. Este es un lobero, este que estamos viendo aquí de lo que mencionabas, ven el tipo de pelo que tiene. Es un pelo más áspero, más o menos como de, qué les podemos decir, ocho centímetros, cinco centímetros. Duro el pelo, incluso los jueces revisan que tengan el pelo, porque ese pelo no se peina nomás así, ni se peluquea. Se va jalando, lo vas arreglando, vas haciendo stripping se llama, y van teniendo la textura que tú quieres. Y ese pelo, este es un Dirhom, que no es igual al lobero holandés, se parecen mucho, el Dirhom es un poquito más bajito, este es un Dirhom también, un poquito más delgadito de hueso, no es tan pesado, no es tan fuerte, son perros muy rápidos también. Y aparte hablan diferentes idiomas, no se entienden unos con otros. De los de pelo corto, repito, está el galgo español, el galgo húngaro, que suelen ser muy parecidos, el piccolo italiano, hoy el pequeño lebrel de Italia, el azahuac, que también a mí en lo personal me impresiona mucho, la raza esa, si de por sí son flacos y con una musculatura bastante marcada, el azahuac todavía es más marcada la musculatura. Y son más delgaditos y tienen siete tipos de pelo en el mismo perro. En el mismo perro, tú sientes el pelaje de las orejas y luego sientes el de la cabeza, sientes el del cuello, sientes el de los costados y es diferente la textura del pelo que el perro tiene. O sea, tiene siete texturas de pelo diferentes en un mismo perro, en el azahuac. Para que veas. De Marroco está el slougui, está el lebrel polaco, que te repito, son muy parecidos entre el húngaro y el polaco. Dentro del Reino Unido, aportan las dos últimas razas, que es el Grighound, que es ya de los más conocidos, que lo tenemos aquí en pantalla, y el Whippet, que es un piccolo italiano. El Whippet, que es un lebrel de los más pequeños, junto con el pequeño lebrel italiano. Pero, pues ya son los últimos, no sin eso llegar a ser menos importantes y sumamente rápidos. Rápidos, al rato vamos a ver los videos que tenemos, que hemos recolectado para dar el tema a este. Pero antes nos marcan un corte comercial, ¿cómo es? Pues si tenemos un corte comercial, vamos al corte comercial, regresamos, y pues nomás para hacer aclaración un poquito de cómo es el Italian, cómo es el Whippet, y cómo es el Galgo, el Greyhound, para ver los tres tamaños, porque la gente se confunde, pero ahorita lo vemos, ahorita que regresemos. Y mencionarle que los cortes comerciales también tienen su mensaje, entonces no son así cualquier anuncio. Entonces pongan atención y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 I used to be a cat, every day the same. I'd be aloof till lunch, then coldly indifferent after. To me, everything was just meh. Then it hit me. Why be so cat? Why not be a bit more dog? I mean, look at the world today. It's amazing. Running. Amazing. Chasing cars. Amazing. Sticks. Amazing. Carpe diem. It means grab the frisbee. Maybe we should all be a bit more dog. Be more dog. Yeah, it's amazing. It's amazing. It's amazing. I personally find him a winst for the company. And he can really do something that nobody else can. Our goal is to be able to find the best to find the best to find the best to find the owner. We holden daarvoor social media in the gaten. En de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Ja. 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 Y socializando. Y cuando ves las reacciones... ...es eso muy bien. Él viene regelmatigamente. Pero, quiero decirlo, es muy bien. Mind your step 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 Mind your step